Juan Carlos Valerón vino al mundo en un entorno cargado de sol y playa, un lugar donde las horas de los más pequeños parecen consagradas prácticamente por completo al fútbol. Sucedió el 17 de junio de 1975 y desde sus primeros gateos el flaco tuvo siempre a un balón por compañero. Tú de pequeñito naces con el balón, juegas al fútbol en la escuela, juegas al fútbol en la calle, juegas al fútbol en la playa, eso es algo que está ahí, que ha estado siempre y hoy en día todavía lo ves. Vas por allí y ves a los niños jugando al fútbol en la playa y en el colegio y digamos que es un deporte al aire libre, que casi todo el año puedes jugarlo y en ese sentido estás todo el día un poco con el balón. Incluso mis hermanos me dicen que ellos se acuerdan cuando yo empezaba a caminar, ya pasaron un par de años y que ellos tenían el balón por allí y claro, cuando eres pequeño pues te quieres meter a jugar, que yo ni me acuerdo de eso pero sé que te meten. Entonces es evidente que respiras ya el fútbol, respiras el juego desde pequeñito. Sus primeros pasos tuvieron lugar en el equipo de su pueblo, Arguineguín, donde aunque hoy parezca difícil de creer, su escasa estatura estuvo a punto de costarle caro. Yo cuando empecé a jugar al fútbol siempre era el más pequeño, el más pequeño y bueno, lo de flaco siempre lo tuve y lo sigo manteniendo, pero siempre fui el más pequeño, incluso hubo momentos en el que pensaba que yo con esta estatura no voy a ningún lado. Y bueno, soy de esas personas que pegan y les tiran tarde. Y sí que es verdad que cuando yo empecé a jugar antes de la división, pues era físicamente muy blandito. Blandito y enclenque, físicamente no parecía dar el nivel en absoluto, pero tenía algo. Juan Manuel Rodríguez, su entrenador en aquel Arguineguín, estaba convencido de ello y recuerda los inicios del flaco con las siguientes palabras. Todo el mundo me decía que estaba loco por apostar por un chico que era un palillo, pero sólo con mirarlo sabía que iba a llegar. Yo realmente no era muy consciente de esa situación. Yo intentaba jugar lo mejor que podía. Hoy en día lo piensas incluso, y a veces hasta, bueno, siempre piensas, ¿no? Como me gusta mucho el fútbol, vas y ves a los niños, las características de cómo tú eres también van a condicionar tu juego, ¿no? Y siempre mucha gente me decía, joder, pues ahora se entiende que a veces que de pequeño fueras tan bajito por tu forma de cubrir el balón y tal. Entonces, siempre todo condiciona todo. Y buscarte un poco, cuando eres pequeño, y te buscas un poco la vida, si eres más pequeñito, pues tendrás que hacer cosas para que no te quiten el balón y de esa manera, ¿no? Pero sí que te digo que yo no era muy consciente de eso. Y sí lo fui consciente un poquito más, más, más. O sea, después, en esa etapa sobre todo. En esa etapa cuando ya ves que juegas con hombres y me acuerdo que lo que decía Juan Manuel, que me ponían y me daban una carga, pues caía allá y tal, y mucha gente le decía, pero bueno, y tal. Jugábamos con tres atrás, dos carrileros, uno por delante, dos medias puntas y dos puntas. Sí, ofensivo, ofensivo. Impulsado por su gran talento y calidad, el flaco no tardó en cumplir su primer gran sueño, el mismo sueño de todo niño gran canario, vestir la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas, te cuento que es el equipo, el equipo de tu tierra, realmente, ¿no? El equipo allí en Las Palmas, pues hoy en día todavía sigue pasando, pero siempre ha sido así, ¿no? Cuando tú empiezas a jugar al fútbol de pequeñito, pues bueno, te gustaría jugar en el equipo de tu pueblo, tal, pero el sueño, el objetivo de cada niño de la isla es jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En la Unión Deportiva cumplió ese sueño y también conoció a su inseparable amigo Manuel Pablo. Tal es la afinidad que existe entre ambos que el simple hecho de escuchar su nombre ya le despierta una sonrisa. Exactamente. Ya sonríes. ¿Qué ha sido y es Manuel Pablo en tu vida? Sí, no sé, es difícil explicarlo con... a veces es difícil explicar lo que realmente sientes o lo que realmente... cómo explicarlo para que... para decir, bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, alguien muy importante, ¿no? Mi... mi compañero, mi amigo, mi hermano, lo considero todo eso. Hemos vivido todo, de todos los colores, de todas las situaciones, lesiones y... y... pero bueno, somos personas que nos... no... nos llevan muy bien, eh... compartimos, tenemos muchas cosas en común, nuestra manera de ser, nuestro humor, nuestra manera de ver el fútbol incluso. yo diría que, bueno, que es una de las... con las personas que más tengo en común con lo que tiene que ver el fútbol, por nuestra forma de entender el fútbol y de entender el juego e incluso lo deportivo a nivel profesional y... y la verdad que... que todo. Con él, todo. De la Unión Deportiva dio el salto a primera con el Mallorca, pero ese viaje no resultó fácil, porque en Las Palmas no todos entendieron que Valerón dijese adiós para dar un salto adelante en su carrera. Quizás ha sido... bueno, la situación un poquito más... más... difícil que he vivido en el fútbol a la hora de... bueno, luego de Mallorca, Atlético de Madrid fue fácil, de Atlético de Madrid al Deport también fue fácil, porque incluso el Atlético bajaba y querían vender jugadores, pero en Las Palmas al Mallorca fue la única situación un poquito más... que se entendió un poquito peor por parte de... de todo el mundo, ¿no? Ese tipo de situaciones en las que estás ahí, eres de la casa, pero... bueno, se produce una situación en la que a lo mejor... pues mejorar y a veces no... no se entiende, ¿no? Y bueno, son cosas que han pasado siempre, que siguen pasando y que a veces pues... las cosas pues se dan de esa manera, ¿no? A pesar del mal trago inicial, pronto se sintió a gusto en Mallorca, ya que contó con el apoyo de su familia más cercana. Recuerdo que uno de mis hermanos me fue a visitar cuando ya llevaba ya más o menos un mes y medio, y... estuvo una semana conmigo, entonces cuando fue para allá... pues ya él le dice a mi hermano mayor... con Carlos allí solo no puedo estar... porque claro, nosotros hemos estado toda la vida juntos... y yo siempre he estado de pequeñito con mi familia y salir de allí uno solo... pues hombre, al final te adaptas como otros chicos que han tenido que salir... y... y se adaptan, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio te cuesta mucho y yo pues lo pasé un poquito... un poquito más. Bueno, mi hermano mayor pues... eh... lo vio claro, ¿no? Dice, bueno, ya aquí más o menos todos tenemos la vida un poco ya resuelta, ya... eh... mi madre pues... se había muerto mi... mi padre estaba allí, pues qué mejor que... que vaya para allá y que esté con... con Juan Carlos y así están juntos y... y bueno, y por lo menos se... se lleva mejor la situación. El fútbol implica a menudo la distancia de la familia, pero el flaco nunca se ha separado de su madre. Su padre siempre ha sido una gran inspiración para él a pesar de que lo perdió siendo tan solo un adolescente. Mi padre de familia pues es un poco el que guía un poco la... la... la familia, ¿no? Y en ese sentido mi padre fue una persona pues... eh... increíble, ¿no? La... la... la manera... que nos educó, la manera que... que... bueno, que él intentó que nosotros fuésemos personas honradas... y sobre todo alguien que... que... que mantenía mucho la... la unidad familiar, ¿no? Ese espíritu siempre de... de que los hermanos pues... estén juntos, que se quieran, que... que se ayuden... y bueno... siempre intentando que... ayudarnos en... en todo, en nuestra... en nuestra manera de... de... de ser, en las cosas que hacíamos de pequeño, en las decisiones que tomábamos y... bueno, sin lugar a dudas... siempre te... te guías un poco... en... en el ejemplo de tu padre, en cómo era y... evidentemente hay muchas... muchas cosas que... que intenté pues... coger de él y de las sencillas que él tenía, la... la humildad y... y sobre todo que también estaba muy pendiente de... de gente de su alrededor, ¿no? Valerón está convencido de que ese gran ejemplo paterno... también le ha ayudado en el mundo del fútbol. El primer gran salto en su carrera llegó con la llamada del Atlético de Madrid. La exigencia se hizo mayor. Sí que es verdad que... por la juventud que tú tienes, por el equipo que es... la trascendencia y lo que supone para mí a nivel personal... fue muy importante e incluso son cosas que a veces no estás ni preparado, ¿no? Yo había jugado un año en primera con el Mallorca, nada más. Ya fui al Atlético y ahí no... no vale con decir, bueno, orejón y tal... ahí tienes que rendir, tienes que rendir, sí o sí. Es muy complicado en ese sentido, es muy exigente. Y entonces a veces esas situaciones te... te... bueno, son complicadas de vivir. Tras el amargo descenso con el club colchonero, el flaco llega al que se convertirá, sin duda, en uno de los equipos de su vida, el Deportivo de La Coruña, donde permanecerá 13 temporadas. Y yo creo que llegué al Deportivo en el momento donde... empezaba a dar mi mejor rendimiento, mi mejor fútbol... y llegué al equipo, al equipo ideal. Llegué al equipo ideal que estaba también en uno de sus mejores momentos, de ganar la liga y de ir hacia arriba, ¿no? Yo creo que en un equipo donde, viviendo la situación que vivimos, que es luchar por títulos, jugar en Europa, pues no tenían la exigencia que pudiera tener otros clubes. Entonces eso te da una cierta... no sé cómo explicarlo, pero te da una cierta estabilidad que te hace sentirte, bueno, que estás viviendo tu profesión, que estás disfrutando de tu profesión, pero... realmente sin esa necesidad o esa presión que pueden tener otros clubes de mayor historia o... bueno, de mayor historia no, de mayor exigencia, ¿no? Yo lo que disfruté aquí jugando al Deportivo, lo que me daba ese equipo, lo que me daba la ciudad, como te decía antes, esa estabilidad, lo que me daba, pues eso, ¿no? A mí como persona, pues no tenía esa necesidad de ir a otro lado, ¿no? En la ciudad gallega, el jugador canario vivió momentos dulces, pero también dramáticos, con dos descensos en segunda división incluidos. Cuando van las cosas sobre ruedas, cuando todo está funcionando, todo es más fácil, ¿no? Lo difícil es cuando las cosas, pues, son más complicadas y hay que... hay que, bueno, hay que trabajar, hay que buscarse la vida, y hay que pelear por no descender y... Entonces, cada cosa tiene, yo creo, su encanto, ¿no? Y su ilusión, ¿no? Esa situación tan especial, ¿no? Como es acabar, terminar el partido de descender y ver que todo el estadio, pues, se va ploviendo, ¿no? Durante su etapa como deportivista, el flaco vivió también algunos de sus años más gloriosos con la selección española. Luciendo la camiseta de la roja, compitió en el Mundial de 2002 y las Eurocopas de 2000 y 2004. No fue un momento tan exitoso para España como el actual, pero el canario vivió momentos inolvidables representando a su país. El jugador de fútbol, cuando tú empiezas a jugar al fútbol, te empiezas a plantear metas. La última meta que hay es vestir la camiseta de la selección española. Cuando vistes la camiseta de la selección española, ya no hay otra meta superior a esa. Por lo tanto, eso es, digamos, lo más grande o lo más bonito que te puede pasar a nivel personal, a nivel individual, ¿no? De ahí lo grande y lo bonito que es vestir o jugar a la selección. Las lesiones también jugaron un papel protagonista en la carrera de Juan Carlos Valerón. Tuvo que pasar hasta por tres operaciones de cruzado. Y es difícil, difícil. La situación de mis lesiones fueron muy complicada. Tres operaciones. Última operación con posibilidades de no volver a jugar al fútbol. Y, bueno, la primera lesión la afrontas un poco así. Sabes que es una lesión difícil, que tienes que estar seis meses parado. Bueno, un poco, bueno, seis meses a volver. Y qué vamos a hacer? Cuando ya te lesiono la segunda vez, es cuando ya te empiezas a bosquear un poquito, ¿no? Y dices, uff, cuesta lesión. Justo cuando ya empiezo otra vez a meterme, ya es así que es un poquito más dura, ¿no? Porque después de seis meses, volveré tal. Pero bueno, dices, bueno, pues nada, hay que seguir adelante, hay que recuperarse otra vez. Y, bueno, podía pasar, ¿no? Una cosa, pues, salió mal, pues, bueno, a recuperarse y operarse y a intentar, pues, volver a estar bien, ¿no? Y la difícil, la difícil de verdad viene cuando vuelves a lesionarte. Entonces ya crees que hay un problema serio de gravedad. En el que te piensas fríamente y con mucho sentido que pues igual no está a la rodilla para jugar más al fútbol. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues te preparas para lo peor que puede pasar y eso te quita un poco de de tragedia a la cosa, ¿no? Entonces estás preparado, yo estaba preparado para que si no salía bien, pues dejar el fútbol, pero iba a intentar hacer lo posible porque saliera. Afortunadamente, así fue. Salió bien y Valerón todavía sigue regalando tardes de fútbol. Asegura que decir adiós al deportivo en junio de 2013 fue lo más difícil que ha tenido que hacer en su carrera, pero entendió que su ciclón a Coruña ya había acabado. Además, el cariño con el que fue recibido al inicio de su segunda etapa en la Unión Deportiva Las Palmas fue el mejor bálsamo. En todas sus apariciones públicas, Juan Carlos Valerón siempre va acompañado por su eterna sonrisa. Sin embargo, su vida no ha sido sencilla. Ha tenido que hacer frente a tragos amargos. Yo con 15 años tendría, con 16 años, mi hermano mayor muere en un accidente de moto con 30 años y a los pocos años muere mi padre también, que estaba un poco enfermo. Difíciles que te pasan en la vida y que intentas buscar una manera de encontrar fuerzas para seguir adelante y para sobrellevar ese tipo de situaciones que son complicadas. Realmente cuando eres pequeño no eres muy consciente de esa realidad, de lo que ha pasado y no sabes muy bien cómo reaccionar. Luego, encima, él está casado, tiene dos niños y una familia ahí. Entonces, todo eso siempre afecta mucho más. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida y que intentas un poco seguir caminando. Yo creo que todo lo que te pasa en la vida lo que haces es un poco pues eso, seguir adelante. Cuando se presenta una situación intenta poner, buscar la manera de afrontarla lo mejor posible y sí que es verdad que nuestra relación con Dios nos ha ayudado muchísimo a encontrar sentido a todo y afrontar también esas situaciones de dificultad. Encuentras esa fuerza y esa manera de enfocar ese tipo de situaciones para seguir caminando. Fueron precisamente las situaciones difíciles las que llevaron a la familia de Juan Carlos Valerón a iniciar un camino hacia Dios. Como suele pasar que cuando una persona pues te ves en situaciones difíciles o en problemas pues buscas un poco agarrarte a algo o buscas ayuda en algo y en este caso pues uno de mis hermanos mi hermano mayor Pedro pues vivió una situación así en la que bueno, intentó pues buscar a Dios de una manera un poquito más cercana con un poquito más de conocimiento y eso fue lo que le hizo emprender ese camino y en el cual pues seguimos todos con él porque necesitábamos un poco alguien que guiara nuestra familia porque estábamos un poco perdidos en un momento de nuestra vida y a partir de ahí pues fue así y a partir de ahí pues ha sido Dios el que nos ha guiado y bueno, estamos muy felices. Encontré esa espiritualidad o encontré esa manera de creer en Dios e intentas un poco conocerlo conocerle a él y bueno y es todo pues un proceso en el cual pues cada vez lo vas conociendo empiezas a intentar hacer las cosas como él quiere y a partir de ahí pues todas las decisiones pues están condicionadas por eso y la verdad que bueno cuando ves que tiene sentido todo lo que lo que Dios dice y todo lo que lo que te está pasando pues lo lo mantienes te vas te vas reafirmando en eso y bueno te empiezan a pasar una serie de cosas en la vida en las que ves que que funciona que realmente pues caminar con Dios pues tiene tiene sentido y para mí pues hasta ahora pues ha sido la mayor felicidad que me ha pasado en la vida El Gran Canario nunca ha tenido problemas para hablar públicamente de su fe algo que no es frecuente resulta un poco curioso digamos entre comillas que hablar de Dios a veces parece como que que hasta es un tema que bueno que no todo el mundo lo ve bien cuando creo que debería de llevarse con mucha naturalidad como se llevan otros temas de otras cosas que a lo mejor no estás de acuerdo pero que las respetas creo que ahí es un poco la sociedad en la que vivimos siempre pues hay ese tipo de cosas Esta inspiración religiosa ha jugado también un papel importante en el proyecto de club de fútbol que la familia Valerón está desarrollando en Arguineguín El nombre del club Unión a Brisa-Hack responde a las iniciales de los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob y con él el flaco y sus hermanos buscan inculcar a los niños respeto y compañerismo por encima de todo Bueno, quizás la idea de poner o sea de crear el equipo de fútbol sobre todo pues tenía que ver mucho con lo que me ha pasado a mí en el fútbol o sea Dios me ha dado la la posibilidad de poder dedicarme a lo que me gusta que es el fútbol a ser profesional a vivir de esto durante tantos años y es una manera de de también pues uno corresponder a todo eso que Dios ha hecho conmigo pues poder hacerlo también con los demás a través de como intentando crear un club de fútbol como es algo con lo que con lo que llevo la sangre como he estado tantos años a nivel profesional pues lo conoces sabes cómo funciona todo sabes un poco en líneas generales todo lo que tiene que ver con el fútbol pues qué mejor manera que hacer un equipo de fútbol donde los niños puedan tener un sitio donde poder jugar y encima pues intentar también un poco unir eso con nuestra manera de ser y así con el fútbol como ingrediente principal de lo que no hay ninguna duda es de que Juan Carlos Valerón es y se siente completamente feliz yo sí creo en la felicidad plena yo me considero plenamente feliz eso no significa que uno no tenga problemas y que tenga dificultad pero yo creo que la felicidad plena en mi caso por ejemplo es cuando todo lo que hacen en la vida tiene sentido y que tiene un sentido que va más allá de lo que es esta vida que es que es la vida con Dios que todo lo que haces aquí es porque luego vas a ir a otro sitio entonces cuando tiene sentido todo lo que haces cuando tiene sentido todo lo que lo que estás haciendo en la vida lo que haces con los demás con la familia lo que haces con Dios es como un objetivo un objetivo que te marcas y y eso yo creo que que te hace estar tranquilo sabes que pase lo que pase en la vida cualquier situación que te pueda pasar ese objetivo lo tienes Dios lo tiene por lo tanto yo creo que para mí esa es la felicidad plena es la felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!